Los mejores tacos de camarón, capeados en Playa del Carmen por mucho Que onda y buenísimos días, espero que tengan bastante bastante hambre Porque el día de hoy vamos a comer un chingo, les voy a mostrar 5 lugares donde pueden comer muy rico y barato Aquí en Playa del Carmen, acaba de salir el sol, que bueno porque estaba medio nublado Y bueno vamos a comer de todo, quédense hasta el final del video porque también va a tocar un postrecito Así que aprovechen, tomen nota, les voy a dejar absolutamente todos los links de las coordenadas de ubicación En la caja de descripción y en el primer comentario, así que empecemos este videazo Literal amigos, hasta el burro tiene cubrebocas, miren esta belleza de acá Esta es la entrada de Nativo y ahorita en un momento entraremos para que vean que es lo que podemos encontrar dentro de Nativo Como en ya varios lugares sabemos que el menú ahora es en código QR Tenemos de todo Pero por lo que yo vengo especialmente son los chilaquiles, me voy a dar unos chilaquiles rojos Así como solo hay dos tipos de personas entre michelada y ojo rojo, solo hay dos tipos de personas entre chilaquiles verdes y rojos Yo soy Tim Rojo, así que le vamos a dar cuello a unos chilaquiles rojos Y bueno ya tenemos aquí, miren que belleza, miren que bonitos chilaquiles nos vamos a rifar Y como lo pueden ver, no es un platillo chico, también el jugo es bastante, bastante grande Aquí está mi mano Pues que más le puedo decir amigos, más que provecho Porque en este video nos vamos a atascar bastante de comida La verdad es que acabé bastante, bastante satisfecho Recuerden que el desayuno es el alimento más importante del día Y por solo 125 pesos acabé full, full completamente Incluyendo el jugo, bastante, bastante rico Así que mejor vamos al siguiente lugar donde comer rico y barato en Playa del Carmen El siguiente restaurante se llama La Floresta, se encuentra en la Avenida Federal Chéquense, estos son los precios de tacos, tostadas, cocteles, ceviche, aguachile Pero aquí lo chido son los tacos de camarón, así que seguramente eso es lo que voy a pedir Estos son los tacos tal cual Vemos el camarón capeado, la tortillita Pero ahorita los voy a preparar, le voy a echar ahí unas salsitas, pico de gallo para que vean como queda Y la verdad es que están bastante ricos Pareciera bastante simple pero de verdad son una joyita de tacos Ahora sí, así queda Con una salsita de mayonesa con ajo, el piquito de gallo y obviamente un poquito de picante Y uff, la verdad es que ahorita lo van a ver A mí me encantan personalmente Solo les voy a decir que todos los restaurantes, todas las comidas que les mostraré en este video Es porque yo principalmente las he comido antes, no les voy a mostrar algo que no he probado Miren esta chulada de taco A darle Los mejores tacos de camarón capeados en Playa del Carmen por mucho De verdad, vale la pena que vengan para aquí Para acá Para donde sea Recuerden que les dejaré coordenadas A darle a la siguiente En serio que me encantan estos tacos Desde la primera vez que vine a playa Lo que un amigo me trajo, una amiga no me acuerdo Y desde ese momento he regresado siempre a comer estos taquitos de camarón capeado Y creían que no íbamos a comer tacos en este video Claro que sí Y miren esta belleza Tacos al pastor Dos por uno Todos los días Taquería el ingrato Así es amigos, no importa si vienen lunes, martes, miércoles, cualquier día Es dos por uno Los tacos de pastor Y bueno, vamos adentro Porque la verdad Están buenos Miren esta belleza Aquí tenemos nuestros taquitos de pastor Dos por uno Con fotocopia claramente No solo se ven ricos Están ricos Vamos a darle una buena mordida Calientitos y salidos del horno Salidos del trompo No del horno, perdón Muy ricos, eh Eso sí No esperen que Les alcance para cinco mordidas Son de máximo tres mordidas Y listo Por cierto Olvidé mencionarles Que los tacos dos por uno Cada uno está en 18 pesos Entonces prácticamente Te sale un taco en 9 pesos Hay una familia de Ciudad de México Que me encontré Que estaba acá cenando Les mando un saludote Y pues ya saben amigos Tacos dos por uno Prácticamente cada taco A 9 pesos de pastor Así que vamos al siguiente Por cierto amigos Mención honorífica Si ustedes quieren comer Un poquito más completo Pues bueno Aquí tenemos a el mercado El mercado de Playa del Carmen Donde pueden encontrar Diferentes restaurantes Con comidas y platillos Un poco más completos De lo que yo les estoy mostrando Esta también es otra alternativa Y pues bueno Les dejaré igualmente Las coordenadas de aquí Pueden venir en la mañana En la tarde O en la noche Y bueno Seguramente aquí también encontrarán Comidas bastante baratas Si así es amigos Pisa Pisa y miren Renzo Amigos les cuento una anécdota Yo cuando venía de fiesta Aquí Playa del Carmen En mis tiempos de estudiambre Comíamos enteramente aquí Pisa 22 pesos Obviamente en mis tiempos Está un poquito más barata Pero sigue estando igual de buena Y sigue siendo un punto Donde bastante banda viene a comer Se los aseguro Yo ya la he comido antes Está bastante buena Pero bueno Vamos a darle Una buena mordida A una pizza de Renzo Pues miren Yo me pedí Una hawaiana Miren esta belleza Y esta de Chuleta Ahumada Con champiñones Hay de diferentes tipos Así que amigos Piden La que a ustedes les guste Más Y amigos No olviden Ponerle Mayonesa Con chipotle Porque la verdad Es la mejor combinación Pero así Nunca cambies sabor Y amigos Como vieron Este video Bastante Bastante Rico Y barato Y por cierto Miren De postre Una rica Marquesita Sé que esto Se va a salir Completamente Del presupuesto De hecho Sale más caro Que muchas comidas Pero bueno Bien pueden comerse Una rica Marquesita Aquí en Playa del Carmen Por no más de 50 pesos Así que Nos vemos En el próximo Video Bye